Pero hoy más que una gran noticia, es una particular noticia la que hemos recibido. Álvaro Uribe Vélez es, ha sido y será siempre un patriota. Primero se demuestra, como lo hemos dicho siempre, que no hay nadie por encima de la ley. ¿Marca este el inicio de un renacimiento de la justicia? Apenas dos semanas después de que Luz Adriana Camargo Garzón asumiera el cargo de nueva fiscal general de la nación, se empiezan a observar cambios significativos en el panorama judicial. Aunque podría tratarse de una mera coincidencia, los eventos recientes sugieren que el sistema de justicia acusatorio podría estar experimentando un renacimiento. En un giro del destino que ha capturado la atención de todo el país, el 9 de abril, mientras Colombia conmemora el Día Nacional de la Memoria y Solidaridad con las víctimas, el expresidente Álvaro Uribe Vélez se encuentra ante un nuevo desafío en su trayectoria política y personal. Ha sido llamado a juicio por la Fiscalía. Evidentemente que esto genera una gran conmoción, porque es la primera vez que un expresidente de la República va a juicio. Muy pocos realmente creíamos en que esto que está sucediendo hoy podría llegar a pasar. Hoy vemos con tristeza esta acusación que se hace en su contra o que se anuncia. El Día Nacional de la Memoria y Solidaridad con las Víctimas es una fecha que resalta la importancia de recordar y honrar a las víctimas del conflicto armado en Colombia, buscando fomentar un diálogo hacia la paz y la reconciliación. La coincidencia de este llamado a juicio con una fecha de tan profundo significado para el país ha generado un torbellino de reacciones en las redes sociales y entre la población, poniendo de relieve la polarización aún vigente en la sociedad colombiana respecto a figuras y eventos de su historia reciente. El caso contra Uribe ha suscitado un intenso debate público sobre la justicia, la impunidad y el estado de derecho en Colombia. Mientras algunos ven este proceso como una oportunidad para que la justicia prevalezca, independientemente de la posición o el poder del acusado. Otros lo interpretan como una persecución política destinada a desacreditar al expresidente y a su partido. ¿Por qué el expresidente Álvaro Uribe es llamado a juicio por la Fiscalía? Desde 2018 inició el proceso contra Álvaro Uribe por presunto soborno a testigos y fraude procesal. En las últimas horas la Fiscalía General de la Nación dio a conocer la solicitud de juicio al expresidente. Álvaro Uribe Vélez será llevado a juicio por uno de los tantos delitos que ha cometido. Pero aquí lo más importante es que, y sobre todo en un día como hoy, el país pueda avanzar en términos de verdad y en términos de justicia. Después de varias solicitudes de preclusión, esta será una batalla más en su vida. Desde 2018 inició el proceso contra Uribe por presunto soborno a testigos y fraude procesal. En las últimas horas la Fiscalía General de la Nación dio a conocer la solicitud de juicio al expresidente. El proceso contra Álvaro Uribe Vélez avanza. Este martes, 9 de abril, un fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia llama al expresidente a juicio para que responda por los delitos de fraude procesal y como presunto determinado de soborno a testigos en una actuación penal. Este proceso se remonta al año 2018 cuando el entonces senador Uribe Vélez denunció al congresista Iván Cepeda por una supuesta manipulación de testigos, a lo cual la Corte Suprema de Justicia decidió archivar el proceso y abrir uno en contra de Álvaro Uribe, provocando que el 8 de octubre del 2019 quedara en firme el proceso contra el exmandatario. A mí personalmente lo que me alegra es saber que la institucionalidad, en este caso, por parte de la justicia, hace presencia. Yo creo que ese es un gran mensaje que tiene que darle a la sociedad colombiana. Nadie está por encima de la ley, ni siquiera los presidentes. Una persona que ha obrado siempre con patriotismo tiene que salir adelante. Los hechos por los cuales se procesa al exsenador Uribe rodean el presunto intento de convencer al exparamilitar Juan Guillermo Monsalve para declarar que el senador Iván Cepeda le ofreció prebendas para acusar a Álvaro Uribe de tener nexos con los paramilitares. El 4 de agosto de 2020 se dictó una medida de aseguramiento en contra de Uribe, lo que lo llevaría a su renuncia como senador, según él, porque no tenía garantías ante la Corte Suprema. Fue así como el caso pasó a manos de la Fiscalía General de la Nación. El fiscal delegado fue Gabriel Jaimes quien pidió la preclusión del proceso que fue negada por la jueza 28 penal del Circuito Judicial de Bogotá. El 10 de octubre del 2022 fue nuevamente pedida la preclusión del proceso, esta vez por el fiscal tercero delegado ante la Corte, Javier Cárdenas, pero fue nuevamente negada por la jueza 41 de Conocimiento de Bogotá alegando que habían méritos para llamar a Uribe a juicio. En las últimas horas la Fiscalía hizo público un comunicado de prensa en el que expresa los motivos del llamado a juicio para el exmandatario Uribe. A partir de la evidencia física y los elementos materiales probatorios recaudados y estudiados por el despacho al cual correspondió este expediente por reparto hace tres meses, un fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia radicó escrito de acusación contra el senador Álvaro Uribe Vélez, asegura el documento de la Fiscalía. También, el ente acusadora se menciona que garantizará el derecho al debido proceso, tendrá la oportunidad de solicitar pruebas y participar en el debate oral con la práctica e incorporación de medios probatorios y alegaciones que deberá culminar con la emisión de un fallo. Hola, ¿te gustaría invitarnos a tomar un café? Una forma sencilla, pero significativa de mostrar tu apoyo y ayudarnos a continuar creando contenido es a través de una pequeña donación. Puedes hacerlo a través de Neki. 322-935-0646 Recuerda, no importa la cantidad. Cada café cuenta y es profundamente apreciado. Gracias. Si te gustó escuchar este artículo, suscríbete a nuestro canal, 90 segundos noticias. Recuerda, activar la campanita, darle compartir y dejarnos tu comentario. Gracias. 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 Gracias.